50.000 personas llenan la Plaza del Pilar aquí en Las Palmas de Gran Canaria. A modo de protesta, bajo el lema Canarias tiene un límite en busca de un cambio en el modelo turístico. También son miles de personas las que han salido a protestar en otros puntos de Canarias y también en el territorio nacional e internacional. Lo que esperamos, yo creo que todos los canarios y todos los colectivos que estamos reunidos aquí, es que se nos escuchen por una vez y que se siente con nosotros hablar, que haya unas votaciones para el pueblo, que se cuenten con nosotros para proyectos, que se nos tengan en cuenta la gente que vivimos aquí y que se mantenga con privilegios a los que somos residentes y canarios, residentes y canarios. Tener unos privilegios que no tenemos ahora mismo y los privilegios los tienen los que son extranjeros. Sobre todo para que nos veamos las caras, para que nos sintamos toda la ansiedad que nos da estar explotados y explotadas, la destrucción de nuestro territorio. Muchas veces la ansiedad esa viene acompañada con un sentimiento de soledad y ahora nos vemos todas juntas para luchar por esto. Y yo creo que es bastante importante e ilusionante. Ya esperamos que se tome en medida urgente, que es lo que estamos pidiendo. Hoy hay un espíritu de unión de Canarias tiene un límite, porque la paciencia de los canarios también tiene un límite. Hemos despertado, hemos visto que no puede ser este modelo de crecimiento de turismo totalmente ilimitado porque no va en consonancia con nuestros recursos. Y cuando digo recursos, también hablo de infraestructura, de agua, de vivienda, de sanidad. No puede ser, no puede ser que a mayor crecimiento de turismo en las islas, la pobreza en Canarias siga aumentando. Con lo cual esa riqueza no se está revirtiendo en nuestra gente, en nuestra tierra. Porque de esta manera podemos llamar la atención de verdad como se necesita para que este gobierno se dé cuenta del daño que ha hecho esta isla. Y que lo perjudicados que estamos, especialmente la clase trabajadora, nuestro entorno natural. Y nada, muy contenta, de verdad que estoy muy contenta porque he visto que ha habido una llamada bastante importante. Hombre, creo que sobran palabras, ¿no?, para los que vivimos y los que llevamos cantando tiempo todo esto y los que llevamos estando activos en un montón de historias como esta. Entonces creo que está claro, ¿no? Hay un límite y hay un límite que no se puede sobrepasar. Y sobre todo nosotros hemos nacido aquí, vivimos aquí y queremos morir aquí, queremos seguir haciendo nuestras vidas aquí y que nuestros hijos también hagan nuestras vidas aquí. Y para eso tiene que haber un control y una gestión razonable, un cambio de modelo y un cambio de forma, ¿no? Entonces, pues bueno, es necesario que estemos aquí, los que no estén, porque no saben de lo que va esto, porque se informen, porque también va por ellos.